Bienvenido a diabólicas noches de terror, tu cita con las más espeluznantes historias, de las más afamadas plumas del horror, lo más destacado de la novela, el cuento y el relato de miedo, tu conducto a sumergirte en el mundo de los vampiros, brujas, hombres lobo y apariciones. Acompáñanos a pasear por el borde de la insania y la locura. Que tengas una velada de miedo y que disfrutes de esta historia. 7. Susan marcó el número escrito al lado de Jimmy Cody, Matazanos. El texto estaba escrito en claras letras mayúsculas, como las que también recordaba de sus días de estudiante, contestó una voz de mujer. ¿Está el doctor? Preguntó Susan. ¿Es urgente? Sí, le pongo con él, respondió la mujer. Habla el doctor Cody. Susan Norton, doctor. Estoy en casa del señor Burke. Ha sufrido un ataque al corazón. ¿Quién? ¿Matt Burke? Sí, está inconsciente que tengo que... Llama a una ambulancia, en Cumberland. El teléfono es 841-400. Quédate con él. Cúbrelo con una manta, pero no le muevas, ¿entiendes? Sí, dentro de 20 minutos estaré allí. ¿Quiere usted? Pero la línea se cortó con un clic y Susan se quedó sola. Llamó a la ambulancia y volvió a quedarse sola, enfrentada a la necesidad de subir las escaleras para ir hacia donde estaba él. 8. Se quedó mirando la escalera con una vacilación que a ella misma la dejaba atónita. Deseó que nada de eso hubiera sucedido. No tanto para que Matt estuviera bien, como para que ella no tuviera que sentir ese miedo enfermizo. Su incredulidad había sido total. Había visto todo lo que Matt percibió durante la noche anterior como algo que había que definir en función de las realidades que ella misma aceptaba. Ni más ni menos. Y ahora, esa firme incredulidad ya no la sostenía. Y Susan se sentía desfallecer. Había oído la voz de Matt y había oído un terrible conjuro sin inflexiones. Te veré dormir entre los muertos, maestro. La voz que había articulado esas palabras no tenía más cualidad humana que el ladrido de un perro. Susan volvió a subir por las escaleras, obligándose a dar cada paso. Ni siquiera la luz del pasillo la tranquilizaba. Matt estaba tendido donde ella le había dejado, con el rostro vuelto hacia un lado, la mejilla derecha contra la gastada mosqueta del pasillo. Su aliento era áspero y entrecortado. Susan se inclinó para desprenderle dos botones superiores de la camisa y le pareció que respiraba un poco mejor. Después fue al cuarto de huéspedes a buscar una manta. La habitación estaba fría. La ventana seguía abierta. Habían deshecho la cama, dejando solo el colchón, pero había mantas en el estante alto del armario. En el momento en que volvía al pasillo, le llamó la atención algo que la luz de la luna hacía brillar sobre el suelo, y se inclinó a recogerlo. Lo reconoció de inmediato. Era uno de los anillos que el Instituto de Cumberland daba como recuerdo a sus alumnos. Las iniciales grabadas en su interior eran M.C.R. Michael Cotty Ryerson. En ese momento, en la oscuridad, lo creyó todo. Un grito subió por su garganta y Susan lo sofocó, pero el anillo se le escurrió entre los dedos y quedó en el suelo, bajo la ventana, brillando bajo la luna que iluminaba la oscuridad otoñal.